... Buenas noches y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, 29 de junio, estos son los titulares. La portavoz de Arco hace un repaso del Pleno Extraordinario celebrado ayer. Arco se acometerá en nueva estructura y reforma en el cementerio. Joaquín Ramírez, vicepresidente Delta, nos habla sobre el orgullo serrano celebrado ayer. Hoy María José González nos ha hablado de las jornadas de tráfico que se van a celebrar para poner dudas sobre el tema de los patines municipales. Ya que es un nuevo vehículo que está teniendo diversos problemas, pero que a la vez está siendo cada vez más utilizado por los vecinos de Arcos. Lo que se pretende es que como cada vez aumenta más el uso de estos vehículos de movilidad personal, los típicos patinetes, los patinetes eléctricos, los que tienen que ir guardando el equilibrio, pues todo este tipo de vehículos han supuesto un gran cambio en cuanto a la movilidad urbana se refiere, convirtiéndose sin duda en el medio de transporte que posiblemente en un futuro sea el más usado por gran parte de la población. Sobre todo por la versatilidad que tienen, por la economía y por la escasa repercusión en el medio ambiente. Pero sin embargo, pues claro, tenemos que buscar, como cada vez que hay una novedad en materia de tráfico, tenemos que buscar cómo convivir con estos vehículos de movilidad personal y sobre todo con los peatones y con los vehículos turismo. Pues bueno, en esta jornada que vamos a organizar desde la Delegación de Tráfico, lo que se pretende es resolver todas aquellas dudas que están suscitando. Ya nos han llegado muchísimas dudas por usuarios de estos patinetes eléctricos, por estos vehículos de movilidad personal, a través de páginas de Facebook, a través de WhatsApp, a través de distintos medios de redes sociales. Y lo que se pretende es resolver todas las dudas que suscitan el uso de estos vehículos. Atendiendo a la demanda de solicitudes que se presenten, nos estamos planteando incluso repetir jornadas de este tipo. O sea que si aquellas personas que están interesadas en acudir a la jornada no tuvieran cupos para acudir a la misma, que no se preocupen, que se inscriban porque organizaremos otra jornada para que al fin y al cabo todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco que deseen estar informados del uso de estos vehículos, pues puedan recibir la información. Para poderse inscribir en la jornada tienen que enviar un e-mail a policía arroba arcos de la frontera punto es o a tráfico arroba arcos de la frontera es. O sea, indistintamente lo pueden enviar a policía o a tráfico arroba arcos de la frontera es. Teniendo en cuenta además la multitud de modelos de vehículos de movilidad personal que hay ahora mismo en el mercado y que cada uno tiene sus propias características, se deja a criterio de los propios asistentes que vengan con dichos vehículos a la jornada o no. O sea, si alguno tiene dudas de si su patinete es un vehículo de movilidad personal o no lo es, puede traerlo a la jornada y se le aclararán cualquier tipo de duda al respecto. La portavoz del Ayuntamiento de Arcos nos ha hablado hoy en rueda de prensa sobre el Pleno Extraordinario celebrado ayer. Comenzamos el Pleno con una discusión que se suscitó respecto al primer punto que llevábamos para su aprobación que era el levantamiento de un reparo para poder contabilizar las nóminas del personal desde junio hasta el mes de diciembre. Como siempre suele ocurrir en estos puntos donde se hacen levantamientos de reparo, pues siempre tenemos una oposición que se manifiesta en contra de cualquier levantamiento de reparo y escudándose en que lo que están en contra es de la forma o del mecanismo legal que existe para llevar a cabo la contabilidad de determinadas partidas que no tenemos consignación presupuestaria en los presupuestos, pues ellos argumentando siempre que están en contra precisamente de este mecanismo, pues al final no dan su voto para poder ajustarnos o para poder pagar las nóminas que le corresponde a cada uno de los trabajadores municipales. El punto en sí era un levantamiento de reparo para poder pagar nóminas, o sea, que los trabajadores municipales que están prestando su servicio en el Ayuntamiento puedan cobrar al final de mes. Aquí no se estaba cuestionando si el levantamiento de reparo es un mecanismo bueno o es malo, se está cuestionando de si vamos a pagarle a los trabajadores o no le vamos a pagar a los trabajadores. El debate volvió a centrarse en si el mecanismo es bueno o malo. Nosotros ya hemos demostrado hasta la saciedad y no creo que sea necesario volver a explicar que es un mecanismo legal que nosotros hemos puesto en práctica desde el minuto cero que entramos a gobernar esta ciudad y que vamos a seguir utilizando cada vez que haya un reparo por parte de intervención, porque entendemos que la forma de gobernar esta ciudad de forma responsable y coherente es haciendo las cosas conforme marca la ley. Ellos, obviamente, sobre todo el Partido Popular y Aipro, no están a favor de estos mecanismos porque no los utilizaban en su época. Ellos en su época, cuando se levantaba un reparo, lo guardaban en el cajón y no lo traían a pleno. Y eso sí que es ir contra la normativa. Eso sí que es para estar en contra de cómo tratar ese reparo en su gestión municipal. Sin embargo, nosotros hacemos lo que la ley nos obliga. Ayer demostré también en el transcurso de este debate que, independientemente de que hayamos levantado un reparo, y es verdad que el reparo alcanza los 5 millones de euros, ha sido un reparo donde estamos ya contabilizando todo lo que quedaba pendiente en OPA en materia de personal, o sea, en operaciones pendientes de aplicar, que venía de ejercicios anteriores, y podemos decir, y digo, además, orgullosa del asunto, que por fin hemos puesto ya lo que es las cosas en orden en materia presupuestaria, en materia de personal. O sea, ya podemos decir que el capítulo de personal está cerrado y queda zanjado en cuanto a todas las partidas que quedaban pendientes de aplicación, y esto no significa, quiero que todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco me entiendan, no significa que este equipo de gobierno haya incrementado el coste de personal. Demostré ayer con números que cuando nosotros entramos a gobernar esta ciudad, en el 2014 había un coste de personal superior a los 18 millones de euros, o sea, en un año se gastaban 18 millones de euros, y que nosotros ahora mismo no hemos llegado a los 14 millones de euros, incluyendo el levantamiento de reparo que hemos levantado. Por lo tanto, quiero decir que independientemente que la cifra parezca que es alta, porque lo es, son 5 millones de euros, y que la oposición quiera enturbiar el ambiente diciendo que estamos incrementando el capítulo de personal, es totalmente... Hoy hemos hablado con José Ramírez, director del hotel Las Truchas del Bosque, que nos va a comentar cómo le ha ido en el sector después del COVID. ¿Cómo ha estado el hotel en la pandemia? ¿Cómo lo habéis padecido? En la pandemia aquí en la cierre hemos pasado regular, porque ha sido mucho cierre, hemos estado algunas veces que hemos estado muy bien, muy bien, pero claro, como esto es distrito-cierra, nos ha cogido el cierre a todos nosotros por igual, entonces pues, ya gracias a Dios, desde este mes pasado estamos bien, y aparte está viniendo mucha gente, porque la gente tiene muchas ganas de venir. Ya se está viendo la gente con ganas de salir, de disfrutar de lo bonito que tenemos aquí en la cierra, ¿no? Sí, sí, la gente está deseando de venir, ¿sabes? Como esto, tienen de todo, tienen aquí los recorridos que hacen por la cierra y demás, pues deseando. Y además aquí en el bosque estamos en un marco incomparable del hotel Las Truchas, que es ceñero, que es tanto ceñe aquí de la hostelería en la cierra, ¿no? Claro, nosotros teniendo en cuenta que era el primer hotel que se hizo en la cierra, entonces esto tiene su nombre y la gente viene buscándolo. José, ¿y de cara al verano qué previsiones tenéis? ¿Está la gente ya haciendo reserva y demás o cómo lo está llevando? Bueno, de cara al verano yo te digo que antes de la pandemia estamos igual o incluso un poquito mejor. O sea, que está viniendo, tenemos mucha reserva ahora mismo. Ya tenemos un 50% ya para el próximo mes, y bueno, llamando gente, o sea que... Además tenéis la piscina, porque tenéis también ya el entorno propio de aquí de la sierra, más aceites, o Garazalema, o Arco, o cualquier pueblo de la sierra, que de aquí lo puede tener el epicentro, aquí dormir y desplazarse por todos los sitios, ¿no? Sí, este es el sitio idóneo, tened en cuenta que de aquí de dos tienes todas las poblaciones a 20 minutos. O sea, 20 minutos vas a Garazalema, vas a Algar, vas a Arco, o sea, lo tienes todo. O sea, que el que quiera hacer una visita a Pueblo Guiado, pues lo tiene aquí. Este es el centro, el epicentro es este. Lo que sí es cierto que imaginamos que habréis tenido momentos de bajón con el tema de la pandemia, ¿no? Sí, eso ha sido como todo el mundo, o sea, eso es... Desgraciadamente nos ha cogido como a todo el mundo, pero bueno, hemos estado haciendo cosas, se están remodelando los hoteles, que ahora mismo todos los colchones, todas las cosas, los estamos poniendo nuevos, o bueno, colchones de hoteles de cinco estrellas, o sea, que... Y mucha reforma, o sea, que hemos ido haciendo cosas. Lo que veis, en este caso, es aprovechar el tiempo, donde no había huéspedes para hacer mejor la infraestructura, ¿no? Sí, sí, hemos hecho muchas mejoras, gracias a Dios, hemos hecho muchas mejoras, que eso lo van a notar los clientes cuando vayan llegando. Por otra parte, ayer se celebró el Orgullo Serrano, y para ello hoy hemos tenido a un invitado muy especial, Joaquín Ramírez, vicepresidente de Delta, que nos ha hablado sobre este tema. Miración, orgullo, que yo creo que ha marcado otro hito nuevo, porque es verdad que, claro, nos tuvimos que adaptar a toda la pandemia, a toda la situación, el orgullo del 2020, fue un orgullo muy todo, por las redes, muy en las casas, muy metido dentro de todo lo que era el ámbito de la intimidad y de todo de las personas, y salió a través de las redes y todo salió, y fue además incluso un revulsivo en la provincia, porque había gente que había suspendido todo lo que era esto, y nosotros desde Delta dijimos pues para adelante. Y el día, el año 2021, pues claro, nos ha venido la sensación de que todo iba a volver como a la normalidad, de que se iban a poder ocupar espacios, aunque hubiera medidas de seguridad, medidas sanitarias, medidas y demás, pero veíamos que todavía era también muy precipitado. Yo creo que hay que dar también un mensaje de mucha tranquilidad a la población, de que cuando volvamos a los espacios, de cualquiera de las cosas que hagamos, la hagamos muy bien. Se van a disfrutar más. Exacto. Esa fiesta del orgullo del año que viene, si llegamos en condiciones, va a ser espectacular. Ya le vas poniendo las bases de que fuera, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que claro, que cuando tú estás en todo lo que es una comarca, con 19 municipios, 22 pueblos... Mira, y la bandera ahora nos acompaña en arco, esta es en arco, ¿no? No, hombre, claro, estás en arco, en arco, en arco, que además ha sido un hito este año, ¿no? A la entrada de arco, el lugar donde empezó todo este movimiento de la sierra, y el que su ayuntamiento, hay que decirlo, y los colectivos de aquí de arco, hayan puesto esa bandera a la entrada de la ciudad de arco, yo creo que ha sido un hito que además muchos que todavía siguen, y muchas en el silencio y en el anonimato, han agradecido esa visibilidad tan grande, ¿no? De lo que hubiera. Te habías cortado, perdona. No, no, y además quería decir, viendo esa imagen, que me recordaré siempre lo que me comentaba la concejala María Macía, desde el ayuntamiento, ¿no? El ataque tan enorme que ha tenido que sufrir, como mujer y como persona que está en un cargo público, por simplemente decidir poner una bandera ahí, o pintar unos pasos de peatones con colores, los ataques que ha recibido a nivel privado, a nivel de Facebook, de Twitter, de Instagram, que incluso le ha dado pie a que tenga que hacer unas declaraciones para justificar su posición. Eso yo creo que es algo que hay que resaltar, no por nada, sino porque es un indicador de que, aunque todo se esté normalizando, evidentemente existen todavía rasgos que hay que seguir diciendo, hay que seguir denunciando y hay que seguir trabajándolo desde una claridad. Este año le ha tocado a María, como le ha tocado a Santi en Sara, o como le ha tocado a Carlos en Grazalema, que también me comentaban que habían recibido denuncias por poner las banderas, por pintar un banco, o pili en el bosque, ha sido un orgullo muy de actividades, semipresencial, que hemos visto por primera vez que ha surgido esa historia de los que no quieren y las que no quieren esta forma de ser y luego ha servido también para algo muy importante como es la consolidación de las diferentes manifestaciones del Orgullo Serrano centralizado en Arco que han empezado a salir en toda la comarca. El acto del pregón en Sahara de la Sierra, en la Semana de la Diversidad, que ya se avanza en Ubrique, los actos del Día de la Diversidad de Olvera, que ocuparon toda una mañana, todas las actividades del Medio del Orgullo de la población del bosque, las charlas y talleres de los institutos que se han dado en todas las diferentes localidades. Yo creo que eso ha ramificado lo que surge en Arco, se mantendrá en Arco, evidentemente, porque es la simbología grande de lo que hubo en esta comarca y se ramificará en todos esos pueblos y municipios donde verdaderamente van a surgir, estoy seguro, para ese 2022 un montón de actividades, de dinámicas que van a hacer que nuestra sierra se siga vistiendo de colores. Arcos destinará parte de su presupuesto a la mejora y reforma del cementerio municipal. Nuestro cementerio municipal es un problema que venimos gestionando hace ya tiempo porque nos preocupa bastante la limitación que tenemos en nuestro cementerio santo, en nuestro campo santo. Por lo tanto, tenemos que hacer una doble actuación. Primero, la ampliación del mismo. Ya lo ha explicado mi compañero que hemos aprobado un proyecto de ampliación con más nicho en próximas fechas. Pero, fundamentalmente, el deterioro de la entrada del cementerio, entrando por el cementerio a la parte derecha, que es una preocupación latente de los familiares de los restos que se encuentran ubicados en dicha parte del cementerio y que es un problema grave. Es un problema porque está en estado ruinoso, se encuentran los restos de sus seres queridos, de seres queridos de muchísimas familias y, por lo tanto, es un problema que tenemos que atajar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues, hemos aprobado ya el proyecto de actuación, en concreto, unos 200.000 euros que va a costar rehabilitar esa zona del cementerio a parte de otros 300.000 euros aproximadamente que va a costar ampliar el cementerio municipal, pero ahora mismo nos vamos a centrar en la rehabilitación de la zona de entrada del cementerio. Es lo que quería muchísimas familias, es lo que tenemos que hacer por respeto a los familiares, por respeto a los difuntos que están allí enterrados y por tener nuestro cementerio en las mejores condiciones posibles. Vamos a llevar a cabo actuaciones de antemano que consiste en desalojar la zona de estos restos mortales que los vamos a meter en un sitio perfectamente identificado. Va a ser una tarea ardua, va a ser una tarea intensa, el proyecto ya está aprobado y posteriormente habrá que ejecutar las obras. Todo eso se está planificado ya por parte de mi compañero Jesús Rojas, de mi compañero Diego Carrera, pues se están planificando la coordinación con los familiares que tienen allí enterrados a sus familiares, a sus difuntos y evidentemente les tenemos que dar a conocer cómo vamos a actuar y cómo vamos a hacer estas sumaciones para poder hacer las obras imprescindibles para mejorar nuestro cementerio municipal. Es una promesa que teníamos que hacer, es una obligación que tenemos contraída y es lo que vamos a llevar a cabo lo más pronto posible. Sí solicito y quiero pedir y rogar un poco de paciencia a los familiares porque va a ser una ardua tarea de sumación de los restos de los cuerpos ubicarlo en sitios seguros, tenerlos bien cuidados hasta que pasen unos meses para poder llevar a cabo y ejecutar las obras. Por eso necesitamos esa paciencia que nos tiene que dar el tiempo que necesitamos para realizar las previsiones que tenemos sobre la mesa. Como veis son actuaciones obligatorias, necesarias que se suman a los problemas que tenemos en nuestra localidad. Muchas veces la oposición semanalmente sale a criticarnos una y otra vez una y otra vez con distintos temas pero nunca les he oído hablar del tema del cementerio que es una preocupación que a todos nos tiene que tener preocupados. Nunca les he oído hablar del tema del agua que es un tema que también este ayuntamiento está gestionando porque tenemos que buscar nuevas conexiones de agua debido a la escasez de agua que es nuestra localidad. Nunca les he escuchado hablar del tema del conservatorio o de un nuevo edificio municipal para el ayuntamiento. Es decir, problemas muy, muy graves que este equipo de gobierno a pesar de todos los problemas que tenemos encima a pesar de la poca colaboración que tenemos por parte de la oposición pues estamos gestionando para poder desbloquearlo y encima en paralelo estamos gestionando el tema de la pandemia que como saben ustedes ha traído una grave crisis económica y social humanitaria no solamente a todo el país concretamente también en Arco de la Frontera que nos está haciendo llevar una gestión muy, muy intensa y una gestión constante de dedicación de lunes a domingo a las 24 horas del día prácticamente. Hoy hemos estado en Benocaz donde se ha celebrado dentro del día de San Pedro la cencerrada en la que Ana Belén García la alcaldesa de Benocaz nos ha comentado como ha sido el transcurso de la jornada. Estamos aquí en Benocaz estamos con Zocardesa con Ana Belén García porque hoy se celebra en el pueblo San Pedro con unas cencerradas y unas tortas con chocolate para los niños ¿no Ana Belén? Buenos días. Buenos días pues sí aquí estamos celebrando San Pedro lo hacemos desde hace muchísimos años y bueno es una manera también de contribuir a que las familias pasen ese ratito desayunen junto con los niños que ahora están de vacaciones y bueno ellos disfrutan con sus cencerros hacen también que los abuelos participen porque los cencerros normalmente los sacan de esa tradición ganadera que tienen todavía algunos aquí en el pueblo y bueno esa participación intergeneracional que hace que el día de San Pedro pues sea bueno y tenga la plaza este ambiente que estamos viendo tan familiar con niños con padres con abuelos con personal del ayuntamiento también incluido y con todos disfrutando de una mañana que es de todo menos silenciosa como podéis la verdad que están los niños con los cencerros como dice bien Ana Belén con la tradición ganadera que hay aquí en Benaoca comentábamos antes de que estáis dando un chocolate caliente un chocolateito y torta frita efectivamente sí esto también bueno antes hacía de otra manera evidentemente la pandemia ha cambiado todo antes era que las abuelas hacían esas tortas y ese chocolate y lo repartían eran ellas las que se encargaban de repartirlos junto con los nietos ahora bueno pues el tema tiene que ser un poco más profesional pero bueno queremos que esa esencia siga estando presente y lo hacemos así de esa manera con tortas fritas y chocolate caliente seguir aportando por las tradiciones efectivamente la tradición es lo que te identifica y también bueno te da ese carácter diferente de otros pueblos que al final es de lo que se trata y aquí bueno pues y además este tipo de tradiciones son las que nos diferencian en la provincia del resto de la provincia efectivamente además esto son tradiciones muy típicas de pueblos muy típicas de los pueblos que yo creo que son esencia de los pueblos y que no se deben perder además como podéis ver los niños disfrutando los padres disfrutando los abuelos también y en definitiva las familias disfrutando de esta mañana a veces Ana con tan poco hacer disfrutar tanto es gratificante estamos acostumbrados ya en este mundo donde todo es a base de dinero de informática y nos olvidamos quizás de esas cosas sencillas que nos da el día a día y como bien dices cosas con muy poco coste pues dan también mucha alegría y tiene muchísima repercusión a nivel familiar además también es un premio porque yo creo que los verdaderos campeones de esta pandemia son los niños y para ellos también tiene que ser un premio el poder salir estar con los amigos estar como están aquí ahora relajadamente y disfrutando de una mañana agradable está claro que los niños han sido unos grandes perjudicados en esta pandemia al igual que los mayores y ahora bueno pues es el momento de que los mayores están vacunados y los niños bueno pueden disfrutar también al aire libre de este contexto que nos da el día de San Pedro y otra buena noticia que tenéis del ayuntamiento que ya también se ha abierto la piscina para poder disfrutar de ella también estamos ya pleno funcionamiento chiringuito abierto piscina también abierta con todo funcionando al 100% como te digo y bueno ya predispuestos a comenzar los cursos de natación y actividades también como Aquagym que estaban el verano pasado no se pudieron realizar y ahora este año volvemos a poner en marcha el alcalde de Arcos de la Frontera ha pedido a la diputación que parte de los presupuestos que se van destinados a la verbena vayan destinados a otro punto es decir a un bloque de ruido en el que podrá ayudar a más de 22 familias tenemos muy claro que en la verbena la organización de la verbena hay un problema de hace ya muchísimos años que tiene a los vecinos de la urbanización muy muy preocupados ya saben ustedes que gracias a la gestión de este equipo de gobierno de estos últimos años se ha conseguido una inversión muy importante una inversión que consistió en dos millones de euros por parte del gobierno de España que está a punto de finalizar que es la fase de inyección subterránea para sostener los deslizamientos de la ladera tenemos otra financiación conseguida y consignada en sus presupuestos por parte de la Junta de Andalucía de un millón y medio y también tenemos una subvención conseguida y consignada en los presupuestos de la Diputación de Cádiz con una cantidad ascendente a 500.000 euros eso está conseguido ahora lo que hay que hacer es seguir avanzando en las obras el gobierno de España ya ha cumplido con su parte y está a punto de terminar la fase de inyección subterránea como acabo de comentar pero como está pendiente la parte de la Junta de Andalucía y está pendiente la parte de la Diputación nuestro interés con la Diputación de Cádiz es solicitarles es pedirle que la parte que le corresponde a la Diputación de Cádiz de 500.000 euros sea dedicada íntegramente a la recuperación del bloque que actualmente está desalojado un bloque en el que 22 familias están pagando una hipoteca la mayor parte de ellos y además una hipoteca de algo que no están utilizando de una vivienda que no están utilizando y además están viviendo la mayoría de ellos de alquiler en otras viviendas lo que supone un perjuicio económico tremendo para estas familias y yo mi equipo de gobierno tenemos que preocuparnos por los problemas de nuestros vecinos porque los problemas de nuestros vecinos son nuestros problemas también y le hemos pedido eso a la Diputación de Cádiz que ese dinero que le corresponde a la Diputación vaya invertido única y exclusivamente a la recuperación de ese bloque que se intente alinear ese bloque y que se intente reforzar las estructuras de ese bloque ha habido una buena sintonía no solamente estaba allí el diputado del área correspondiente sino que también estaban los técnicos de la Diputación junto a la empresa Traxa han tenido en consideración desde la Diputación de Cádiz la petición que le ha hecho el Ayuntamiento de Arco y se han comprometido en estudiar el tema le he dicho que tengan en cuenta que son razones humanitarias le he dicho que tengan en cuenta de que no se trata de un tema privativo al tratarse de viviendas particulares que son unos desperfectos producidos por un deslizamiento de una ladera que es terreno público y que por lo tanto ha incidido negativamente en la construcción de esa urbanización y en concreto de ese bloque por lo tanto es necesario y urgente una actuación de una administración pública estoy completamente seguro que la Diputación de Cádiz una vez más va a dar la cara con Arco de la Frontera y con la urbanización de la Verbena y que pronto a ser posible tendremos muy buenas noticias al respecto nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer que es dar la cara por los vecinos de la Verbena una vez más por los vecinos de este bloque de ruido y esperemos intentar conseguir que este dinero de la Diputación de Cádiz vaya totalmente a la rehabilitación de este bloque en el apartado COVID tenemos que anunciar que ha habido 19 nuevos casos dentro de la comarca de la Sierra la Junta nos ha informado de 19 nuevos casos COVID en la Sierra de Cádiz 8 en Arcos de la Frontera que sigue subiendo 7 en Bornos que también ha vuelto a sufrir un repunte 2 en Villamartín 1 en Prado del Rey y otro en el Bosque la tasa media en la Sierra es de 253,5 ayer pudimos ver como la selección española de fútbol pasó a la siguiente fase de la Eurocopa ganó a Croacia en la prórroga el viernes podrá jugar el cuarto de final contra Suiza y hasta aquí el informativo de Canal Sierra de Cádiz llega a su fin esperamos que haya sido de su agrado y volvemos el próximo día y y y y y Gracias por ver el video.